El personal de seguridad de la vivienda de la cantante se percató de la situación y emprendió la tarea para detenerlo, entregándolo a las autoridades. Lady Gaga recientemente recibió la visita de un fanático en su mansión que buscaba entregarle un ramo de flores. La pericia del hombre no fue bien vista por el personal de seguridad, por lo que culminó en una detención por las autoridades. Afortunadamente, no para el fanático, la intérprete de canciones como Poker Face, Bad Romance o Shallow no tuvo ningún tipo de contacto con el asaltante, que fue retenido justo antes por la seguridad de la propiedad. Según informa TMZ, el camino del individuo solo llegó hasta la entrada de la casa. Una vez retenido, los agentes de seguridad privada llamaron a la policía, que se desplazaron hasta allí y detuvieron al impostor. Cuando llegó la policía les dijo que solo estaba dejando unas flores, cuentan desde el citado medio. No obstante, eso no pudo evitar que fuera arrestado y llevado a dependencias policiales. Al parecer, no es la primera vez que este seguidor deja en casa de Lady Gaga algún tipo de obsequio o de pequeño detalle. Es un poco alarmante, comentan desde la seguridad privada explicando que es frecuente su presencia en la zona cercana al lugar de la cantante.